¡Estamos listos! ¡Sí! ¡Sus marcas! ¡Listos! ¡Piqueo el gran chefear! Hoy estoy de buen humor. No voy a dejar que Santi ni nadie me cambie el humor. Power. Acá está el chicken power. ¿El chicken qué? Hablé con mi español. Cancha de pollo y dedos de pollo, ¿ya? Adiós sin preparar. ¡Acá, mi amor! Pero no me... ¿Por qué? ¡Santilesme! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Me estás tirando el carrito. ¡No! Te estás así... Mira, yo te conozco la cara de mentiroso. Bueno, Lesslie, relajadita. Yo no te he empujado. Nos hemos chocado. Orégano en polvo. ¿De qué color? ¡Ah! Se me reventó el huevo en tu esto. ¿A qué? Mi madre de agua, dice. Mi madre de agua. Perdón, Armandito. Perdón, perdón, perdón. Yo quería ayudarte, pero se me rompió el huevo en tu carrito. ¿Dónde? ¿Dónde se lo reventó el huevo? Empieza el sabotaje. El amor se acaba. Ahora el huevo se ha hecho... y ya no leo nada. Y ahora viene... A missing place. ¿Saben lo que es missing place, no? Es como que miss de perder y place de lugar. Es como que te pierdes de lugar. Es como... ¿Dónde estoy? Ya ha empezado el animador del jurado a hacer su showsito para llamar la atención. ¿Por qué el señor Santi aprovecha cualquier oportunidad para bulearme? ¡Pap! Pero antes no era así. Antes se iba contra María. Se iba contra otros. Solo puedo decir... ¡Ladran los perros, Sancho! Señal que avanzamos. ¿Saben qué? Hasta ahora no he aprendido a desbordar el pollo. ¿Qué hacemos? ¡Ah! Ese trabajo no es para mí. La verdad es que yo no soy buena cortando el pollo porque hay que abrirlo así con mucha fuerza. Así que acudiré en busca de mi amiga Mariela Zanetti. Ya, habla. ¿Así? Claro. No. De acá. Ah, se lo corta Mariela Zanetti. Mariela tiene fuerza. No. Ya, de ahí. Mariela lo que tuve es una pollería y se ha de cortar el pollo. Sí, tuve pollería. Como puedo haber tenido peluquería, también he tenido. Pero no por eso sé teñir el pelo, o sea... Participante, ya es hora de que sepan trozar un pollo. Tan sencillo como poner como trozar un pollo en YouTube. Bueno, pues, pero no todo el mundo tiene tiempo de ver tutoriales, hacer, trabajar, cuidar hijos. Participantes, quedan 50 minutos, señores. ¡Sí! Es que yo me concentro para utilizar mis conocimientos ancestrales de karate, kung fu y ninjitsu. ¡Santiago Lemme! ¿Cómo está mi quillo? Con un cuchillo entre mano. Con un cuchillo entre mano. Eso te pone nervioso, Santiago. Un poco. Escúchame, ¿tú sabes por qué estoy yo concentrado hoy? ¿Por qué? Porque quieres ganar. Porque quiero eliminar a Mariela. A Mariela. Pero, ¿tú te has propuesto eliminar a Mariela? Parece como un... ¿Cómo decirlo? Como una suerte de caricatura, hermano. Sí, ¿no? Que lo único que quiere es como Cerebro, por ejemplo. ¿Te acuerdas Cerebro? El de Pinky y Cerebro. Ya. Cerebro quería conquistar el mundo, pero nunca lo lograba conquistar. Ya. Todo lo mismo con Mariela. Desde el primer día solamente te escucho. Quiero ganar a Mariela. Quiero ganar a Mariela. Quiero ganar a Mariela. Quiero ganar a Mariela. Pero no le gana, señora. Bueno, pero al menos... Al menos... ¿Crees que algún día le logrará ganar? Sí, lo voy a intentar. Me podré ir a sentencia, pero que tú me ganes ni en tus sueños, hijito. Ni en tus sueños. Y olé. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido? Culinariamente, ¿quieres saber? Sí, sí, sí. ¿Alguna preparación? ¿Algún truquito? Algo así importante. Mira, primero ya soy una experta corta cebollas. Ah, bueno. Ah, bueno. Eso te va a servir toda la vida. Pero bueno, de aquí a 20 años se te preguntan... ¡Guau, Milín! ¿Qué aprendiste de gran chef? No, no, no. Es alucinante cómo cortas la cebolla. ¡Qué precisión! ¡Qué cuadraditos perfectos! Tú le dirás... Es que había un programa. Había un programa. Que se llamaba El Gran Chef. El Gran Chef. Un gran programa. Que conducía un gran conductor. El Gran Peláez. El Gran Peláez. Gran amigo. Así es. Entrañable. Y ahí lo aprendí. Sí. ¿Qué más has aprendido? Este... Todo eso para... No, para decir lo de la cebolla. Claro. ¿Qué más has aprendido? Este... A organizarte en la cocina. Ah, importante. A no darle tanto vuelta. A hacerlo todo rápido. Puedes hacer varias cosas a la vez. Bien, bien, bien. La cocina, además de que es creatividad... Sí, sí. También es una cuestión de eficiencia con el tiempo, ¿no? Bien, bien. Vas a estar todo el día cocinando, pues, ¿no? Bien. Juan Mariela, ¿qué estás diciendo ahí? Cuéntame. Estoy cortando, sacando el huesito para el chicken. Ah, para el popcorn. Para el popcorn. Exacto. Para el popcorn. Porco. Para el popcorn chicken. Porco. Bien, bien, perfecto. Más importante que sepas pronunciarlo es que sepas hacerlo. Claro, dos centímetros es más o menos un poquito menos. Sí, así debe ser, más o menos. Bueno, yo tengo entendido que el popcorn es chiquitito. Es así, ¿ah? Ya. Maslarito. ¿El qué? Cancha de pollo. Cancha de pollo. Cancha de pollo, así. Lesslie Stewart. Lesslie Stewart. Hola. ¿Qué estás haciendo? Porque me encanta que hayas venido de esa forma, con una energía tan positiva. Parece que acabases de regresar de un retiro de yoga. Ay, Peláez. Le gusta cuando estoy así, tranquilita, angelical. Bueno, primero te voy a quitar la tranquilidad porque quedan cuarenta minutos, participantes. Quedan cuarenta minutos, señores. ¡Vamos! ¡Dense prisa! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tienes que cortar de quince? ¿De cuántos centímetros? ¿15 centímetros son, o no? ¿Qué cosa? Los pollos, pues, son los popcorn chicken y luego son los chicken tenders. Ya, los chicken tenders. ¿De cuánto? De nueve centímetros. Cortar las pechugas en tiras largas, de dos centímetros. Eso ya lo tengo ahí, mira. Ay, ya, pero tampoco te achores, pues, tú me estás pidiendo ayuda y yo... No, perdón, perdón, perdón. El popcorn, perdón, el popcorn, el popcorn. Ay, ya, el popcorn. Ya, el popcorn son chiquitos, pues. De, de... A ver, popcorn son dos centímetros, pues. Dos centímetros así, como una moneda de cinco soles. O sea, no sé. No, tú no usas moneda de cinco soles. Ya no usaría plata, ya. No. Ya todo es dinero... Uso dólares. Tú usas dólares, ¿no? Ya todo es dinero electrónico. Todo es dinero electrónico, ¿verdad? Tranquila, Lesslie. Préstate un poquito, pues. Señor Machuca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el señor Machuca? ¿Qué tal te pareció la visita de Doña Gustav? Bueno, quiero primero, ante todo, felicitar al muchacho o muchacha que estaba dentro de Doña Gustav. Yo he tenido el placer y a veces el reto de vida de ser muñeco de Dunglopillo. He sido huevo. ¿Cuál fue tu primer muñeco de Dunglopillo y cómo fue esta situación? Bueno, fue huevo. Porque necesitas... Ok, ok. ¿Pero cómo llegaste? Quiero que desarrolles un poco. Bueno, el casting decía... El casting decía... ¿Dónde viste el casting? ¿El periódico? ¿El periódico? Porque en esa época no había redes sociales. Tu periódico. Ya. Hacia parte de tu periódico y estaba buscando chamba. Exacto. Estaba buscando chamba y decía, se necesita actor dramático con estudios en Chekhov, ya, Chekhov y en Stalinaki, para interpretar personaje, ya, base de una campaña publicitaria. ¿Qué pasó al final? Me metieron en un Dunglopillo de huevo y me metieron para jalar gente a una bicola. Y ya cuando la cosa fue prosperando, te ascendieron a pollo. Hice pollo para una compañía de seguros que no sé cuál es, pero si lo googlea lo van a encontrar para que se puedan burlar de mí. Ya. He sido huevo de avícola, pollo de agencia de seguros, oso de marca de galletas. Y ya no sigo más porque, este, un momento ya me di cuenta que estaba robando el mercado y decidí retirarme y colgar en Dunglopillo. Oye, ¿cómo le sacas a la pata esto, ah? Dios mío, imposible. ¡Mariela! ¿Qué? ¿Ya estás friendo? Todavía, estoy mezclando. ¿Pero ya trozaste? No en vano le dicen la trozadora. ¿Trozadora o destrozadora? Porque yo no te he tocado todavía, eh. ¡Toy cuidadito! Para que me digas destrozadora. ¡Ubícate! ¡Ubícate! A eso usaremos los perros y que estén. Recuerda las piernas y los muslos, aderezarlas con sal, pimienta. Igual. Yo estoy haciendo el pie de la letra esta receta, así que debería salirme bien. Mientras Armando Machuca busca el peso adecuado para uno de sus ingredientes, yo les cuento que quedan exactamente 30 minutos. ¡30 minutos, Armando! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡No he frito nada! Ok, todavía no he frito nada, porque la verdad me aterra tener varias sartenes friando al mismo tiempo, porque siempre algo se me quema. Llegó el momento de ver cómo va mi archienemiga. Mariela, te toca un bistec. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien. Solo venía a saludarte. Te deseo todo lo mejor. Yo, a comparación de tu alma cochina y cachumbrosa, yo te deseo que llegues hasta la final. Ya. Escúchame, cuando yo quiero que te vayas a sentencia, no es por nada malo. Es para que vivas la experiencia completa del granché. ¿Y si no quiero vivirla? Es bonita. Es una bonita experiencia, Mariela. A Lesslie que pasó 30 veces. Yo te voy a decir que es una bonita experiencia. Una bonita experiencia es hacer las cosas bien y merecerte no pasar a sentencia por hacer las cosas bien. Eso también deberías experimentarlo tú algún día en tu vida. Hacer las cosas bien. Nada más te digo. Ah, no. Si se pone filósofa, ni le hablemos. Yo todos los días en mi casa, todos los días, practico de día y de noche. Hago picarones, hago postres, hago esto, hago el otro. Qué suerte que no chambeas, pues, hermano. Me chambeo, chambeo. ¿Y a qué no vas a practicar? Yo chambeo, tengo hijos, tengo empresa, voy, me ocupo de mi hijo en el colegio. Y también, ¿por qué? Porque yo soy responsable, porque a mí me han dado una responsabilidad en este programa. Y para mí es importante la responsabilidad. Acostumbrémonos, peruanos, a premiar a la gente que hace bien las cosas. No el chacoteo. El chacoteo es también un ratito. Pero la responsabilidad es importante. ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos, compañeros! ¿Se imaginan yo de congresista? ¡Oh! Entrando al palacio. ¡Ah!